Siga la segunda parte ahora, eh. Y en esta segunda parte viene el cocinero y se arma el despiole total, eh. Un cocinero que cocina por telecocinesis. ¿Ah, sí? Ya van a ver, van a ver la cara porque se prende. Entra a pegar Daniel también, eh. Hay piña acá, lo loco. Segunda parte y se vuelve loco Daniel. También van a ver, a ver, acá está la segunda parte. Como todos los miércoles hoy nos acompaña el señor Washington Sarlanga, nuestro cocinero estrella. Que me estaba comentando recién en el corte que tiene un nuevo método de cocina. Exactamente, lo que yo denomino telecocinesis. Cómo realizar a través de la energía, utilizando los distintos tipos de elementos culinarios, el manejo de los mismos. Y yo les voy a demostrar cómo a través de la energía y la concentración, yo voy a poner mis manos acá en la hornalla y teóricamente me voy a quemar, pero no me voy a quemar porque yo voy a dominar la energía, ¿sí? Así que ahí va. Tenga cuidado, Washington, eh. No, 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 por eso estoy acá. Y vamos a hacer a través de la energía una llama ya un poco adulta, digamos, ¿sí? Así que ahí voy. Y eso lo puede hacer cualquiera vos, Washington. No, no, obviamente hay que tener la capacitación para realizar esto, ¿sí? Voy a mover solamente con energía la selga. Voy a mover todo este flato cremero que hay acá, toda esta montaña achocolatada con crema. Voy a utilizar en este momento la energía que hay acá La energía que hay en el estudio Para concentrarme y mover esa crema Miren, ¿eh? Sí, obvio No se explotó la torta Es un salame, ve el pan y se mete solo Es un salame que se te borra Sí, sí, sí Sí, vos sos un salame Sí, yo sos un salame Sí, ¿qué? ¿No es quilombo? Sí, sos un salame Para, 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 para Yo sos un salame que yo sos Para, para, para ¿Quién es el salame? ¿Puedo contestarle yo? Este y el otro Hermano Ahí está mi representante La hermita pura hoy, ahí que yo, que yo esto, que yo cierre la boca Es un quilombo La otra se puso a velar, se agarró tortazo La tuvieron que defender yo ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, Gil! ¡Mira! ¡Gil de goma, yo! Y me lo tenés que echar a todos, Marco Ah, vos te voy a brancar Ahí me vas a brancar ¿Pien? Ah, aplaudan todos, vamos, esa A vos te van a brancar ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde es un goma? ¿Dónde es un goma? ¿Dónde es gordo? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! 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 No, por favor ¡No te lees! ¡Por favor! ¡No te lo puedo! ¡No te lo puedo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está con la cabeza ustedes! ¡Ay, cómo no lo puedo creer! ¡Pero me se le colgó el trogote! ¡Pero te lo voy a dejar! ¡Pero miralo yo! ¡No se me haya cocinado el suizo!